¿Qué tal amigos? Soy Héctor Rivera, acompáñenme en este video donde vamos a hablar acerca de algo que escuchamos mucho en la música, el feeling. Seguramente has oído esto de, sí, toca bien, pero pues como no tiene feeling, o el clásico, no, yo no necesito tocar rápido porque yo tengo feeling, o ese guitarrista tiene mucho feeling. Bueno, pues vamos a esmitificar esto que se llama el feeling, el sentimiento, o ese tipo de cosas, así que como decía ya que el destripador, vamos por partes. Empecemos con la definición, ¿qué es el feeling? Bueno, esto es una palabra en inglés para el sentimiento, es decir, lo que nos proyecta el artista o intérprete cuando está haciendo el arte, ya sea que está tocando un instrumento, está cantando, está, digamos, actuando, o bailando incluso, ¿no? Todo ese sentimiento. Entonces cuando la gente dice, ah, este tiene mucho feeling porque me proyecta eso, pero vamos con la segunda parte, que cómo podemos hacer que ese sentimiento que nosotros sentimos se proyecte hacia el oyente. Para empezar, tenemos que ver dos puntos importantes. Número uno, lo que es el discurso musical y el lenguaje, es decir, cómo vamos a nosotros a administrar nuestros recursos interpretativos para poder dar nuestro mensaje de una manera clara y que la persona que nos está oyendo lo pueda entender. Esto quiere decir con muchos factores, como ya lo vi en un otro video que, pues, hablé acerca del discurso musical, ¿no? Que son los recursos, la dinámica, el tipo del tiempo, todo ese tipo de factores que hacen que una línea melódica sea efectiva o simplemente pase desapercibida. Dentro de los guitarristas es muy común escuchar que si tocas rápido o tienes mucha técnica, no tienes feeling. Y bueno, aquí viene la parte donde les digo. Para que la gente te diga que tienes feeling o poder proyectar este mensaje, debes tener técnica. La técnica no solamente es tocar rápido, porque también involucra muchos recursos, como por ejemplo, que tu bending esté afinado, que tu vibrato esté controlado, que tu ataque sea limpio, el cambio de dinámicas, cómo vas a arrastrar o a tocar en el tiempo, los acentos, todo ese tipo de cosas es lo que hace que haya un mensaje bien claro. No solamente son las notas, sino cómo lo vas a tocar. En este caso yo me voy a referir como el fraseo. Este concepto se refiere a cómo vamos a ejecutar las notas. Todo el mundo escucha esta canción de Santana, ¿no? Y prácticamente es algo muy sencillo. Pero ¿qué pasa si yo la toco como ahorita, no? Que bastante plana, sin ningún tipo de acento, sin ningún tipo de subdivisión, sin ningún tipo de recursos como un vibrato, como un estacato, nada. Voy a tocarla completamente plana. ¿Ya vieron? Son las notas, pero no suena como debería sonar. ¿Qué pasa si yo empiezo a utilizar recursos como, por ejemplo, arrastrar un poquito el tiempo? Mucho mejor, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo acentuo algunas notas y otras no? Mucho mejor. Ahora, ¿qué pasa si yo uso un vibrato para algunas notas, no? Ahora, todo este tipo de cosas, ¿sabes cómo cambia muchísimo mi interpretación? Yo no solamente es... Sino... ¿Ya vieron? Incluso la cara de dolor es opcional, no tienen que poner eso. Eso es algo súper importante porque se dan cuenta cómo cambia muchísimo mi discurso. No solamente son las notas correctas, sino la interpretación correcta. Piensa que es como cuando vas a dar un mensaje. Todo el mundo se para a declamar algo y es, madre querida, madre adorada. Pues sí, obviamente cuando eres niño declamas así porque no tienes los recursos. Pero, ¿qué pasa cuando escuchas a alguien que realmente sabe utilizar el lenguaje? Esas inflexiones, esos acentos, eso cómo alarga las palabras, cómo las acentúa. Todo este tipo de cosas es la diferencia entre que un mensaje sea dado de una manera clara o algo que simplemente es intrascendente. Ya por último, si pensamos en guitarristas con feeling, mucha gente de ustedes está pensando en David Gilmour, Eric Clapton, Steve Ray Bogan, Gary Moore. Y todos ellos tienen este tipo de técnica que está muy infravalorada. Que es que tu bending esté afinado, que tu vibrato esté controlado, el uso de dinámicas, los acentos que vas a poner, los staccatos. Toda la cuestión de cómo vamos a acomodar en el tiempo las notas porque no necesariamente tenemos que estar siempre a tiempo. Podemos arrastrarlas un poquito, podemos adelantarnos. Y eso crea una tensión muy rica que nos ayuda a que haya mucha variación en su discurso y que la gente pueda entender mejor lo que queremos proyectar. No solo los guitarristas que acabo de mencionar utilizan esos recursos. Si tú escuchas a Paul Gilbert, a Steve Bay, o Joe Satriani, son unos grandes maestros de todas estas pequeñas cosas, de esas técnicas. Pero la hacen de una manera diferente. No significa que ellos no tengan feeling por tocar rápido. Al contrario, están expresándose de una manera diferente, pero están utilizando los mismos recursos. Solo que de una manera diferente te puede gustar o no. Pero a fin de cuentas siempre el arte se trata de qué es lo que resuena con nosotros. Un claro ejemplo, a mí me encanta Paul Gilbert. Y creo que es uno de los guitarristas que más me ha influenciado en la manera de cómo toca no solamente leads, sino rítmicos. Entonces, este tipo de cosas me ayudan muchísimo porque le pongo mucha atención a los acentos, a las subdivisiones, a estar siempre a tiempo. Pero por otro lado, también me gusta mucho Eddie Van Halen, que no tenía un tiempo tan correcto. Sin embargo, tenía muchísimo sabor y muchísimo groove dentro de un concepto de rock. Y que realmente no tenía, pues digamos, mucho conocimiento de las reglas. O si los tenía, pues la verdad no le importaban bastante. Son como que dos aspectos diferentes que me han influenciado muchísimo. Y no puedo decir que no tenga feeling, porque al contrario, todo lo que ellos hacen me proyecta a lo que a mí me gusta. En conclusión, si tú escuchas un guitarrista que tal vez no te proyectan mucho, pues puedes empezar a analizarlo de una manera objetiva. Qué recursos está usando o si no está usando los recursos adecuados o ningún recurso en absoluto. Y por otro lado, si tienes un guitarrista que te proyecta mucho, pues es cuestión de analizar y estudiar qué es lo que está haciendo, por qué lo está haciendo, cómo toca las notas. Y enfocarnos más que nada en cómo vamos a entregar el mensaje que el mensaje en sí. Muy bien amigos, pues de mi parte eso es todo. Espero les haya servido y les haya gustado este tema. Si fue así, pues escriban aquí abajo qué les pareció. Suscríbanse si les latió. Chequen mi página web, los demás videos que he estado haciendo. Y recuerden que estoy dando clases de guitarra y producción. Ya sea presenciales, en el área de Puebla, Cholula o en línea. También, gracias a la gente que me ha cooperado en Bamiacoffee, por ustedes sigo creando este tipo de contenido. De mi parte es todo y nos vemos la próxima. Bye.